Este año, la UAM cumple 45 años y sus libros celebran en la FIL Guadalajara 2019. La tarde de este viernes, en la explanada de la Expo Guadalajara, un grupo de mujeres se dieron cita para realizar la coreografía Un violador en tu camino, ante los miles de asistentes de este evento. ¡Que los juzga por nacer! ¡Y nuestro castigo es la violencia que no ves! ¡El violador eres tú! ¡El Estado no me cuida! ¡No me cuidan mis amigas! ¡El Estado no me cuida! Posteriormente realizaron un recorrido por la feria, gritando consignas contra la violencia hacia la mujer. La convocatoria se realizó a través de redes sociales y reunió a poco más de 100 mujeres. Y lo que queremos transmitir es que estamos cansadas de que nos violen, de que nos secuestren, de que cada momento del día sales de casa con miedo a no volver. Y pues sí, el movimiento fue requerido por Facebook, se lanzó la convocatoria y todas venimos porque somos parte de esta parte como del feminismo. Estas manifestaciones se dan en el marco de una creciente ola feminista que ha dado la vuelta al mundo. La primera sucedió en Chile, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La autoría del performance se adjudica al colectivo de chilenas denominado Las Tesis. Activistas y escritoras chilenas presentes en la Feria del Libro platicaron por qué son tan importantes estas protestas en este evento. Venir y usar también estos espacios porque el movimiento tiene que ver con un cambio cultural también y estamos pensando en que hay algo que no podemos ver que se repita y que tiene que ver entonces con la impunidad. Con respecto al contenido de la coreografía, hablaron de su aspecto viral y el impacto que ha tenido alrededor del mundo. Porque es una letra que rescata algo que sucede en todo el mundo, como señalar al Estado, señalar a la justicia, es algo lamentablemente bastante transversal. Entonces esta voz como colectivizada de muchas mujeres a nivel internacional, cantando todas al unísono, nos hace mucho más fuerte y nos dan cabida también a espacios que han sido más que nada acaparados por el patriarcado y masculinizados. También añadieron cuáles son las causas mundiales que se propone el movimiento feminista. Porque de alguna forma el movimiento feminista se ha planteado cambios estructurales, de pensamientos, de paradigmas, que son los que también hoy se están poniendo en cuestión y es pensar también el neoliberalismo en un vínculo muy muy estrecho con el patriarcado. Y la frase hasta que la dignidad se vuelva costumbre o se haga costumbre ha tenido que ver con justamente una serie de situaciones que apuntan a los abusos múltiples en distintas estructuras que tienen que ver con las pensiones, la salud, la educación. Por otra parte, señalaron qué está sucediendo con el movimiento feminista chileno y cómo se sigue desenvolviendo. O sea, como mujeres chilenas y escritoras, también junto a hombres, escritores, todos nos unimos, todas, todes, e hicimos también un manifiesto. O sea, como que estamos alineados, a mí me parece, en un discurso muy claro en contra de los abusos a los derechos humanos que está sucediendo ahora en Chile. Que venimos como escritores, pero que tal vez hay un énfasis en que este es el tiempo también del registro, del archivo, de la colectividad, y tal vez no el tiempo de la autoría en términos de individualidades. Finalmente, después de recorrer los pasillos de la feria pidiendo justicia a través de sus consignas, las jóvenes culminaron las protestas con la quema de libros que están en contra de la diversidad de género y el aborto. Compañeras, nos llevamos los libros de este stand. No vamos a permitir que se siga lucrando con el odio. Nos los vamos a llevar. ¡Nos vamos a llevar! ¡Nos vamos a llevar! Bueno, vamos de ese momento. Muy bien. Universidad Autónoma Metropolitana. Casa abierta al tiempo. Nos vamos a llevar! La fiesta買ían de vuelta al tiempo. Se McDade� hasta ahí. ¡No vamos a llevar! sonst encontramos la 어디phone que se Diego haga. No voy a llevar! Un amigo loco de las amigas impuestos aolversar a gente puede salir a adelante, Oro, questo es mi lado no hace mucho, es mi lado cuando este periodo está Para el ámbito más para 있었ar, Gracias.